Ahora sí, formalmente, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para las dos instituciones que se dan formalmente cita acá en esta mañana. Vamos a estar realizando el lanzamiento del concurso Juégatela por los Derechos, que es el primer concurso nacional de videojuegos en derechos humanos. De inmediato vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan y que encabezan esta actividad en este día. Nuestro anfitrión, en esta su sede, el rector de este Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, Omar Méndez Lluveres. Su contraparte como organizador también de esta actividad, nuestro defensor del pueblo, Pablo Ulloa Castillo. También nos acompaña el director de Calidad y Planificación, Alberto Ortiz. Gracias por estar con nosotros. El segundo adjunto del defensor del pueblo, Darío Nin. El consultor jurídico de este Instituto Tecnológico de las Américas, Cristian de Asa. El señor secretario general del defensor del pueblo, Harold Modesto. El encargado de mercadeo de este Instituto Tecnológico de las Américas, Rudecindo Ramírez. La directora de la oficina de oportunidades del defensor del pueblo, Alicia Rodríguez. El encargado de la carrera de videojuegos, Joel Peña. Asesor del defensor del pueblo, Darian Vargas. El experto audiovisual, Jorge Morillo. Y por supuesto, el asesor legal de acá, del ITLA, Carlos Padilla. Muchísimas gracias a ellos por acompañarnos, por presidir este evento. Y por supuesto, a todos ustedes que son miembro del cuerpo estudiantil de este Instituto Tecnológico de las Américas. Antes de iniciar con todas las palabras por parte de las autoridades, es importante que hablemos un poco de la razón, de la motivación de este concurso. Y es que ambas organizaciones han decidido utilizar el recurso de los videojuegos como una herramienta didáctica para que podamos nosotros tener un poquito más de conocimiento sobre los derechos humanos y fundamentales. Esta propuesta se circunscribe a una oferta de este concurso que va a contar con que cada uno de ustedes que decida participar presentará una propuesta de videojuego. Habrá una preselección de finalistas y luego habrá una premiación final. El Instituto Tecnológico de las Américas, lo saben ustedes mejor que yo, es una institución técnica de estudios superiores especializada en la educación tecnológica. Que ofrece una formación académica jóvenes, capacitándoles en el uso de la tecnología como catalizador del desarrollo social y también del desarrollo humano de los ciudadanos y ciudadanas. Es por esto que vamos a recibir las primeras palabras en esta mañana por parte del rector de este Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, Omar Méndez Chuberes. Escuchamos. Muy buenos días a todos los estudiantes de nuestra casa de estudio, Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, a nuestro defensor del pueblo y amigo, Pablo Ulloa Castillo, a todos los miembros del cuerpo académico y administrativo de esta institución, Alberto Ortiz, Carlos Padilla, Rudy Ramírez, Joel Peña, que es nuestro encargado de videojuegos de esta institución, y en él extensivo a todos los miembros de este equipo del Instituto Tecnológico de las Américas. Para nosotros es muy, 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 o es un día muy feliz estar realizando este sueño de lo que es el primer concurso nacional de videojuegos de los derechos humanos. Por dos vertientes. La primera, porque los videojuegos cada día se están abriendo en el mundo global, en el mundo internacional, campo, y vemos cómo es una de las principales industrias a nivel económico, donde se mueven intereses económicos, y eso da que el Instituto Tecnológico de las Américas hizo una apuesta correcta de tener en su oferta académica, de las 15 que tenemos, la carrera de videojuegos con realidad aumentada, realidad virtual, donde está ya este centro de excelencia, esta facultad, ya tiene logros tangibles que puede exhibir en la industria local e internacional. Podemos exhibir también cómo hicimos un metaempleo, un metaverso, que fue una realidad en la República Dominicana con este centro de excelencia, con estudiantes, egresados y profesores, haciendo una gran sinergia. Pero también podemos presentar lo que es la digitalización y un metaverso con videojuegos y también lo que son simuladores para la frontera en la República Dominicana, llámese el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Donde van a tener simuladores por un lado, videojuegos por otro lado, para simular guerras y también un metaverso para tener nosotros, nuestros cuerpos castrenses, realmente con las habilidades y destrezas para cualquier eventualidad que se presente en la frontera poder de manera rápida y precisa responder. Fíjense cómo esta tecnología es transversal y podemos utilizarla en varias vertientes. Hoy, con esta Alianza del Defensor del Pueblo, vamos a tener este gran concurso nacional de videojuegos donde ustedes van a poner en manifiesto sus competencias y habilidades que han adquirido en su Facultad de Realidad Virtual y Videojuegos. Tanto para los estudiantes, para los egresados y otras personas también, de otras universidades que van a participar en este gran concurso donde se va a poner en manifiesto todas las habilidades que ustedes tienen realmente y que se vea que en la República Dominicana tenemos recursos humanos, ustedes los jóvenes, con un talento extraordinario y que lo van a poner en evidencia en este gran concurso. Así que a partir de hoy, con este gran concurso que se inicia con la Alianza Estratégica con el Defensor del Pueblo vamos a tener otros concursos más y este que lo vamos a destintucionalizar, ¿verdad? Defensor, vamos a colocar a Litla como la institución que tiene esta facultad más desarrollada en el país y, ¿por qué no?, en Centroamérica y todo el Caribe. Estamos haciendo todos los esfuerzos e impulsando de manera consistente este centro de excelencia porque sabemos lo que en el presente y en el futuro tener estos conocimientos de programación orientados a videojuegos y otras modalidades que mencioné como realidad virtual aumentada también colocándonos en la vanguardia con los metaversos va a hacer que Litla siga abriendo ese camino. Así que muchas gracias por ustedes estudiantes elegir primero esta alta casa de estudio Litla elegir también lo que es este centro de excelencia de videojuegos y darle las gracias también al Defensor del Pueblo por elegirnos a nosotros por ser parte también ya de un plan estratégico que venimos realizando con él con su institución y que a partir de hoy el presente y el futuro lo tienen ustedes en sus manos. Muchas gracias y sé que van a tener mucho éxito en este concurso y van a ganar los mejores y van a ganar también todo aquel que se atrevió como se atrevieron ustedes a concursar en este concurso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor rector por sus palabras. Es importante que conozcamos un poquito de la motivación de una institución como el Defensor del Pueblo para realizar este concurso a la par con Litla y es que el Defensor del Pueblo es una institución pública que tiene por objetivo garantizar no solamente el bienestar social sino también intervenir ante todas las prácticas que puedan vulnerar los derechos por parte del Estado. Por eso siempre escuchamos en todas las informaciones que tienen que ver con el Defensor del Pueblo que es pues la mano amiga del ciudadano en cualquier situación en la cual lo necesite. Y por supuesto es una institución que procura inculcar en las personas hacer conocimiento sobre sus derechos para que así puedan reclamar prestando especial atención a garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Y como parte de la misión institucional pues el Defensor del Pueblo realiza esfuerzos para la construcción de ciudadanía responsable mediante el empoderamiento social en materia de derechos humanos. Además de hacer una iniciativa enfocada en videojuegos es también por supuesto porque nuestro Defensor del Pueblo es una persona que está siempre a la vanguardia viendo cuáles son los temas que interesan a la población y con lo cual se puede conectar con la gente para que efectivamente podamos aprender más de derechos humanos mediante la tecnología. Escuchemos ahora las palabras de nuestro Defensor del Pueblo, Pablo. Uchoa. Primero, buenos días a cada uno de ustedes. Ciertamente la Maestra de Ceremonia hizo las salutaciones tanto del equipo del Defensor del Pueblo que está aquí presente como del equipo de Litra. Y me ataño a esa salutación inicial para no extenderme en esta parte protocolar y que vayamos a ver una perspectiva más real. Le agradezco que estén todos acá. Miren, chicos y chicas, el hecho de tomar los videojuegos como una herramienta para poder promover, fomentar los derechos humanos es una visión contemporánea de una realidad o para enfrentar una realidad que nosotros tenemos como institución o como sociedad, porque se lo quiero poner desde esta perspectiva de que los jóvenes de su edad no conocen los derechos humanos. Y cuando los ingresos económicos son menores, los conocen menos. Y eso lo demostró una encuesta que nosotros hicimos el año pasado que sacamos en el mes de enero, donde casi el 60% de los jóvenes de su edad, le hace 18 a 24 años, con ingresos en el quinto quintil, que en ese sentido son los de menor ingreso, no conocen sus derechos humanos. Los derechos fundamentales tampoco, porque al fin y al cabo es la consagración de los derechos humanos dentro de la Constitución te da los derechos fundamentales. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque bien lo decía Omar, el hecho de que el defensor venga al Instituto Tecnológico de las Américas, además del prestigio desde el punto de vista académico y de los recursos humanos como ustedes, que están formándose para ser profesionales de estirpe y con un impacto no solamente en el país, sino viendo la perspectiva de que ustedes puedan emigrar para poder insertarse en la industria de la tecnología, que es muy amplia y no solamente se visualiza en República Dominicana, sino que al contrario, sus perspectivas son más fuera de República Dominicana en República Dominicana, lo hacemos con el simple objetivo de poderle llegar en un lenguaje que se conozca. Cuando nosotros hacemos el análisis de data, y por eso Darian, que hizo una maestría en ciencia de datos del Politécnico de Milán, y un Morillo, que ha sido la única persona en República Dominicana que ha hecho una película animada, estamos hablando de dos profesionales que tienen amplio conocimiento desde el punto de vista de lo que es no solamente la minería de data, el análisis de metadata, sino también poder llevar a esquemas lúdicos pedagógicos, aspectos que para nosotros, lo que quizás nos formamos en diferentes áreas, se nos cuesta mucho poder llegar al lenguaje que la gente consume de manera real. Y es importante que lo vean, porque ustedes se están haciendo patria. Muy probablemente, si nosotros fuésemos a verlo, hace muchos siglos, hubiésemos hablado de que tres de ustedes se tienen que conformar en un núcleo y con eso poder fomentar la idea de poder ser dominicanos. En el día de hoy no pasa así. Los videojuegos terminan siendo la industria de mayor crecimiento adicional a las farmacéuticas, y ustedes tienen en sus manos, a través de un concurso, poder entregarle a la República Dominicana una herramienta que podamos desarrollar, implementar, para que todos podamos conocer nuestros derechos. Y es tan importante, porque si no conocemos nuestros derechos, no podemos exigirlo. Pero también tenemos que hablar de deberes. Y ambos conceptos son los que se denominan ciudadanía responsable. Y si lo vemos desde el punto de vista de la institución, que me ha tocado dirigir con un equipo de hombres y mujeres, es parte de nuestro plan estratégico institucional, la construcción de ciudadanía, y por eso está en el componente número uno de nuestro plan estratégico. Al concluir la gestión, nuestros 49 resultados van a estar para la sociedad dominicana, y eso se llama remisión de puente y transparencia. El Defensor del Pueblo, en una mirada actualizada y contemporánea, ha tratado a través de ustedes, de sus cerebros, de sus manos, y de su vocación creativa, poder transformar elementos que son gruesos, fuertes, en elementos que sean blandos y fáciles de poder traspasar de un joven a otro joven, de una joven a otra joven. Nosotros creemos y apostamos en este tipo de estrategia. Por eso nosotros tenemos más de 50 mil personas que han visto nuestra constitución animada. Un sueño. Quizá para muchas instituciones le hubiese costado mucho dinero. El preámbulo de esta, fueron miles y miles de millones de pesos en un libro que se fue traspasando de mano en mano, pero nosotros lo hemos hecho in-house. Y ese in-house implicó 10 jóvenes de Litla que se pudieron alinear como pasantes dentro de la institución con el liderazgo de Murillo, de Darian y de John, que no está acá porque viaja a Colombia junto con la primera adjunta y un equipo para ver otro escenario que posiblemente vamos a venir acá, que es un esquema de alerta temprano, que ha sido exitoso en el caso colombiano, y lo hacemos porque ya la constitución animada nos demostró que sí se puede hacer con pocos recursos un alto impacto. Por eso el landing page y por eso los 16 capítulos nos resumen toda nuestra constitución junto con sus guías metodológicas. Ahora apostamos a ustedes y les pedimos que, por favor, se motiven a poder ser parte de una transformación del concepto de la buena administración, a que veamos una sociedad en avanzada, en progreso. No nos quedemos con los lastres de lo que nosotros como generación quizá lo hemos podido hacer y la generación que va delante de mí también pudo amañar o maltratar. Ustedes son la transformación, ustedes son el cambio, ustedes son las personas que nos pueden decir a nosotros cómo podemos hacer que las personas conozcan sus derechos. Las charlas, los talleres, los diplomados y muchas estrategias pedagógicas tradicionales son excelentes. Van para un público particular y ese público va por encima de los 35 años. En el mejor de los casos, de los 30 años. Ahora, ¿cómo le llegamos a esa población que está por debajo de los 24 años? Es a través de ustedes. Es a través de los videojuegos. Estrategias lúdico-pedagógicas que tengan algún tipo de interés y que motiven, sea por un tema del cerebro, de una excitación natural que implica los videojuegos o sea por la atracción que implica el audio, el video, el movimiento, la integración que podamos hacer esta transformación para que más dominicanos y dominicanas puedan conocer sus derechos. Nosotros apostamos a Litra por el criterio práctico de su excelencia académica, pero más que todo porque lo tienen ustedes como estudiantes. El hecho de que ustedes estén aquí presentes nos demuestra a nosotros que hay una motivación en la sociedad dominicana a hacerlo de manera diferente y por eso el Defensor del Pueblo ha apostado a la Vuelta SRB. Porque nosotros creemos en la juventud dominicana, pero estamos aportando del poco dinero que podemos tener como presupuesto para que en vez de contratar empresas que sería un buen negocio para alguien que quisiera hacer más de lo mismo, venieron ustedes los estudiantes. Por eso creamos esa unidad de pasantía. En vez de contratar personas ya con un mercado laboral, tal vez con trayectoria, le damos la primera oportunidad a ustedes para que puedan crear un currículum y que muchos de ustedes se quedaran con nosotros y otros pudieran conseguir empleo inmediatamente con mejores salarios. Eso es apostar a un cambio en la gestión pública. Utilizar el Defensor como plataforma para que ustedes se puedan desarrollar como profesionales es una apuesta real. Hoy le pedimos a ustedes que sea a través de los videojuegos la forma como el Defensor le puede llegar a esa población que lastimosamente, quizás, por muchas variables que no vienen al caso a analizar, no hemos podido conectar de la manera que quisiéramos y que son las que están llamadas a poder hacer las transformaciones, a ser los agentes de cambio de lo que habla la sociología. Y hoy, el Defensor del Pueblo junto con el ITRA como Instituto Tecnológico de las Américas, apostamos a pedirles a ustedes que se integren a este trabajo de hacer patria, pero una patria moderna, ajustada a una realidad y a un contexto que ha cambiado mucho, pero que nos ha costado como Estado Dominicano poder absorber los conocimientos que tienen ustedes pero también las expectativas y esa es la parte que estamos viniendo acá en el día de hoy a decirles vamos por lo que nos une y hoy nos une una estratégica lúdica, pedagógica que tenga el impacto real para los jóvenes y las jóvenes de la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias a nuestro Defensor del Pueblo por sus palabras y por pues darnos una perspectiva de parte de la institución de lo que significa este concurso y lo que va a representar para todos los dominicanos. De inmediato vamos a continuar con el desarrollo de nuestra actividad por lo que es importante bueno cómo participamos cuáles son las características que va a tener este proceso si tenemos estas interrogantes debemos responderlas sabiendo cuáles son las bases de este concurso Juegatela por los derechos por esto vamos a recibir a la directora de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo Alicia Rodríguez quien nos va a presentar estas bases y va a compartir con nosotros todos los aspectos de la misma Buenos días a todos y a todas las autoridades académicas y del Defensor del Pueblo que hoy nos acompañan y por supuesto bienvenidos sean ustedes los estudiantes quienes son específicamente nuestro público de hoy y ya que nuestro mismo Defensor del Pueblo significó muy bien lo que es este concurso para nosotros tanto para el ITELA como para el Defensor del Pueblo vamos a pasar directamente a cómo podemos participar estas bases del primer concurso nacional de videojuegos sobre derechos humanos es un esfuerzo de tanto el equipo técnico del ITELA como del Defensor del Pueblo en crear una estrategia participativa de creación de recursos didácticos y audiovisuales en los que ustedes sean los protagonistas y que se motiven a participar para conocer sobre sus derechos humanos el objetivo ya lo conocemos bien que es desarrollar un videojuego que permita educar y promover en derechos humanos creando en el usuario un juicio crítico reflexivo y participativo acerca del mismo en cuanto a los objetivos específicos queremos involucrar a toda la población joven como bien lo dijo el Defensor específicamente entre 14 y 18 24 años motivar la creatividad y creación de los recursos digitales educativos y fomentar la toma de conciencia sobre sus derechos y la construcción de una ciudadanía responsable en cuanto a los participantes pues puedan participar todos los mayores de 18 años que cursen las carreras técnicos de creación de software multimedia videojuegos aquí en el ITLA y su postulación únicamente será en equipos máximo de 5 personas para la postulación vamos a necesitar la recepción de los postulantes a través de una plataforma virtual que va a ser manejada por el ITLA y completando el debido formulario así como anexando los documentos con su propuesta que ahora les voy a decir que debe contener la propuesta es importante tomar participación en las fechas a partir de hoy empezamos con el periodo de postulación o la convocatoria y el periodo de evaluación ya va a ser del 3 al 17 de abril la presentación de los finalistas y de la premiación va a ser una semana posterior al cierre del periodo de evaluación y la fecha definitiva del evento será anunciada nuevamente por correo y por las redes sociales ¿qué debe contener esta propuesta para todos los que quieran participar? primero el contenido principal de este videojuego debe ser educar sobre derechos humanos y fundamentales entonces debemos mantenernos en esa línea ¿verdad? acerca del catálogo de derechos humanos y fundamentales el equipo de estudiantes que desea participar debe presentar para el concurso la producción general de su videojuego que debe estar por escrito el boceto de imagen los personajes el estilo la narrativa el presupuesto presupuesto estimado la sinopsis el planteamiento operativo y descriptivo de este videojuego deben anexar también un video no máximo de tres minutos o un speech en donde puedan presentarnos cuál es su propuesta además del escrito y el videojuego deberá ser desarrollado en la plataforma Google Play e indicarse en la propuesta pues las especificaciones especificaciones técnicas para su programación algo muy importante también es que el videojuego debe contener como personaje principal a Pepe ¿ustedes conocen a Pepe? vamos a conocer a Pepe Pepe ven por aquí este es nuestro personaje Pepe vamos a darle un aplauso y la idea es que Pepe sea el personaje principal de este videojuego hola y esto es parte pues de la de la misma propuesta ven por aquí Pepe para que me ayudes a a comentarles un poco acerca de la evaluación ¿cómo estás? la evaluación estará conformada por un jurado de tres a cinco expertos y vamos a tener unos criterios de valoración que entre ellos está la claridad de la propuesta la creatividad la coherencia con la temática las especificaciones técnicas de la plataforma requerida claridad y seguridad en el videojuego y a partir de estos puntajes obtenidos entonces serán seleccionados cinco equipos finalistas estos cinco equipos deben presentar sus propuestas en donde serán evaluados en vivo por el jurado y entregado los premios finales ¿quieren saber los premios? ¿y tú Pepe? ¿quieres saber los premios? hay que saberlo ¿verdad? eso es parte de la motivación me lo iba a llevar no, no, no bueno aquí tenemos los premios en primer lugar vamos a tener un premio en efectivo de un metálico que nunca cae mal y aparte de eso también tenemos un pago de licencias para el desarrollo de Apple Google Play y Steam que están dentro de las bases del concurso y también una mentoría por el ITRA para el desarrollo del videojuego y la posterior difusión de este junto al ITRA y al DP al defensor del pueblo en el segundo lugar tenemos una licencia de desarrollo de Apple y en la tercera tenemos la licencia de desarrollo de Google Play no es tan mal los premios ¿verdad? para empezar bueno a Pepe parece que le gustaron entonces me voy simplemente dejándoles la motivación de que participen junto a nosotros esta es una de las estrategias pedagógicas y lúdicas que tiene el defensor del pueblo y que con esta alianza estratégica junto al ITRA pues anuamos esfuerzos para que ustedes los jóvenes pues conozcan sus derechos y deberes y sobre todo aportemos cada uno a la construcción de ciudadanía responsable muchas gracias muchísimas gracias la directora de toda esta parte que nos estuvo comentando lo que nosotros necesitamos saber la directora de oficina de oportunidades del defensor del pueblo con respecto al concurso las bases del concurso prenderlo que creo que se había apagado ahora si se escucha bien y continuamos ahora con nuestro evento agradecer a Pepe también que nos ha estado ayudando aquí a animar un poquito y a motivar la participación en este concurso de videojuegos ahora vamos a un conversatorio sumamente interesante y para ello vamos a recibir a dos personas amigas del defensor del pueblo en toda la parte tecnológica ellos nos van a hablar de la estrategia digital y tecnológica del defensor del pueblo llamada Defensor Tech él es Darian Vargas asesor del defensor del pueblo y Jorge Morillo experto audiovisual les van a tener a su cargo este conversatorio les recibimos en este momento para hacerlo más cercano con la tecnología ¿se escucha? ok bueno buen día mi nombre es Jorge Morillo como comentaba nuestro amigo el defensor tuvimos la oportunidad de desarrollar lo que fue la primera película animada de nuestro país desde el momento tres rescates y tenemos vasta experiencia en lo que tiene que ver con el cruce de tecnología hacia el año 2003 tuvimos el placer de ser quienes formulamos el primer currículum de aquí de multimedia y realmente me satisface mucho poder ver esta tabla llena porque en aquellos tiempos cuando se hablaba de videojuegos y multimedia literalmente éramos tregato en una equina y ahora como precisamente acaba de decir mi compañero aquí qué bueno ver que estamos creciendo que estamos avanzando aunque sea a pasos pequeños opininos pero lo importante es llegar a esa meta de que podamos crecer y desarrollarnos como nación bien y nosotros queremos hablar un poco del siglo XXI y eso es lo mejor que puede pasar en un mundo donde hay tanta tecnología y una de las cosas que yo siempre he dicho que a veces conocer mucho de tecnología tú te encierras en un mundo y tú dices pero qué tú puede impactar más adelante tú eres muy bueno comunicando programando eres muy bueno diseñando pero al final del día es bueno pensar en el público que nosotros impactamos y eso es lo que nosotros hacemos como defensor y por eso queremos narrarles pequeñas cosas de forma rápida para que ustedes entiendan todo lo que hemos hecho gracias a la iniciativa que tuvo el defensor del pueblo de armar en allá un data warehouse nosotros comenzamos con 10 de Litla 10 jóvenes de Litla que son un ejemplo de hoy que cuando llegaron allá no tenían ni idea de lo que era ciencia de datos y ellos están acá mírenlo acá Joel y Christopher cuando ellos llegaron allá fueron producto de Litla le doy la y le damos las gracias por poder darnos nosotros ese recurso humano que ya tiene toda la herramienta y lo único que nosotros hicimos fue amordar le dimos la oportunidad y es triste igual como lo dijo nuestro señor defensor del pueblo ya se nos han ido dos duele pero ya se nos han ido dos verdad que sí pero qué pasa tuvieron la oportunidad crecieron con nosotros y qué son son dos vacantes nuevas que nosotros vamos a tener de poder formarlo la oportunidad que le dé el defensor del pueblo de que jóvenes puedan servirle a la patria y eso es lo que hacen desde allá y por eso les voy a contar de una forma rápida algunas cosas nosotros tenemos una app que se llama Defensor Tensh nosotros lo que queremos lograr que el defensor vive en todos los lados que si tú vives en Asua no tengas que llegar hasta allá que si tú vives en lo más profundo de Perdenales tampoco tengas que llegar hasta la oficina de nosotros sino que tú a través del app puedas hacer tu denuncia tu queja y muchas y yo lo vivo eso a diario porque una vez llega una señora que dice yo tengo problemas me van a sacar de la casa y yo no tenía pasaje para llegar acá y tuve que buscarlo y la doña me dice mira yo lo que tengo 75 años como tú me dices a mí que vas a una app y yo pensando y digo es verdad yo estoy mal porque a veces tú supones y dices no no todo el mundo puede utilizar la tecnología y eso lo va a impactar pero yo lo que le decía a la señora usted tiene un nieto verdad si y lo malo que ella me dice él siempre vive pegado al celular y yo le digo pero sabe lo que yo quiero que todo el que está aquí se convierta en un multiplicador del defensor app que todo el mundo en el barrio en el sector donde usted vive usted dice el defensor del pueblo existe lo que pasa que hay muchas personas que no saben lo que hacemos pero el trabajo que nosotros hemos hecho desde cero es dar a conocer la iniciativa del defensor cuáles son los deberes y derechos que tienen los ciudadanos para que ustedes puedan empoderarlo entonces como nosotros le damos poder a ustedes con nuestra herramienta del defensor la segunda es sol es una solución online donde nosotros la tenemos instalada para que todo el mundo también pueda hacer su denuncia y darle seguimiento seguimiento a esa denuncia y no nos quedamos ahí nosotros tenemos un CRM aplicado que el CRM funciona con todas las redes sociales y con nuestro sistema de Whatsapp para nosotros poder ser más efectivos funciona la 24 horas y no nos quedamos ahí ahora estamos haciendo una implementación de inteligencia artificial para ser mucho más certero en la respuesta para que la gente no se desespere porque yo no si ustedes saben que en el siglo XXI lo de ustedes si un servicio dura dos segundos para ustedes lento eso no sirve y eso no funciona porque la mente de ustedes está en la era del internet si no funciona como ustedes ven en la vida entonces dicen no no esa app del defensor no funciona y nosotros queremos ponernos a la altura del siglo XXI porque ustedes son la mente del mañana pero si son ustedes que promueven todos los servicios que nosotros tenemos en el barrio aquí en la escuela los derechos fundamentales se van a violar menos y por eso también nosotros queremos decirle a ustedes que aparte de nosotros poder tener a Sol el CRM la app del derecho nosotros también contamos con la capacidad de que a través de todas las redes sociales que cualquier violación de los derechos humanos que se puedan dar en todo el ecosistema nosotros si tenemos la capacidad técnica de poder verla y darle respuesta de forma rápida el defensor vive en todos los lados y tiene ojo en todos los lados siempre y cuando exista tecnología nosotros vamos a estar porque uno de los ejes transversales que tiene el defensor del pueblo es que para acercar a la gente utilizó la tecnología así que no le quepa duda a ninguno de los que están acá que nosotros en el defensor del pueblo si hay algo que lo tenemos como un ejes transversal es la gente y las cosas que nos unen así que le voy a invitar que este proyecto que ustedes acaban de hacer no solamente piensen en los premios no solamente piensen en la capacidad que usted puede tener técnica de demostrar piense en que usted va a salvarle la vida a alguien usted sabe que porque cuando una gente conoce sus derechos y deberes puede tener una vida más simple y más feliz así que eso es lo que yo quería decirle en esta primera parte quería simplemente dar una palabra motivacional si te podría decir en el sentido de que creo que la apuesta que el defensor está haciendo de apostar a la educación a través del entretenimiento tecnológico no puede ser más acertada ya más en el ámbito mío yo creo que ustedes todos saben quién era Walt Disney él solía decir que prefería entretener a las personas y que al final de ello salieran con algo aprendido que pretender educarlas y que al final salieran entretenidas o sea funciona solamente en una sola vía en ese sentido a veces uno dice wow derechos pero eso lo veo tan como estructurado uno, dos, tres, cuatro y con un lenguaje tan alto precisamente en eso consiste la oportunidad que se le está presentando a ustedes hoy si pensamos por ejemplo en un tema videojuego de zombie cuánto juego hay de zombie alguien tiene idea bueno tú pones de pc y te salen 50 si lo pasa a otra plataforma estamos hablando de que pasa de los 200 entonces el punto clave aquí no tanto es si voy a hacer o no un videojuego sino utilizar nuestra imaginación utilizar nuestra creatividad de cómo voy a tomar este tema y hacerlo interesante y hacerlo digerible y hacerlo potable para ese segmento al cual estamos interesados algo que que quería resaltar que también decía el mismo Walter él decía primero piensa segundo crea y tercero sueña para que entonces se haga realidad eso a lo que queremos apuntar así que de verdad que mis palabras de exhortación son esas que no se limiten si tienen que hacer algo procuren que no simplemente sea un juego sino que todas las herramientas que ustedes tienen como decía el rector hace 2003 estamos hablando de 20 años ahí el tiempo vuela señores no existía nada de eso de que realidad virtual realidad aumentada apenas hacíamos codificaciones para para html y hacer jueguitos que pudieran correrse en la web que en aquellos tiempos hicimos algo con los trinitarios y javascript y no sé si han llegado a verlo no se limiten y que su único límite sea realmente la imaginación y su propia idea de cómo abordar el tema que para mí está genial a quien se le haya ocurrido lo de juegatela con los derechos realmente y también agregándole a esa capacidad técnica que pueden tener yo también quiero dejarle este pequeño relato para que ustedes puedan entender yo me gradué de la universidad en el año 2012 si mi primer trabajo fue hacer modelos matemáticos simulando una válvula del corazón y llegó un momento que yo estaba deprimido porque estaba haciendo lo mismo entonces yo soy energético me muevo mucho siempre quiero aprender una cosa por favor no se limiten a saber una sola cosa si tú eres bueno diseñando videojuegos todos los días ponle una dificultad porque si no lo haces así te va a acomodar luego cuando yo terminé esa parte yo quería explorar otro mundo y exploré el mundo de la ciencia de datos participé en un concurso de una página que se llama Cago resolviendo problemas para predecir cuál persona podía cometer el crimen dependiendo de estos patrones lo envié sin saber nada absolutamente nada de ciencia de datos pero si tenía la pasión ¿verdad que sí? y si tenía el deber de yo querer aprender lo sometí y me mandaron un correo en italiano gracias a Dios algún translate son los más grandes que han inventado lo vi les respondí en ese mismo idioma y ellos me dijeron nosotros no tenemos problemas que tú no sepas hablar italiano nosotros lo que tenemos problemas es que si tú puedes trabajar con nosotros me dieron la oportunidad hice una maestría en inteligencia artificial y big data en el politécnico de Milano y hice otra en comportamiento humano y trabajé durante seis años haciendo modelos atrapando lavadores de activos atrapando pedófilos en el área de agricultura en el área de la banca haciendo modelos matemáticos para predecir cuándo una gente iba a perder una casa o no y también trabajé en un montón de proyectos basado en el comportamiento no me quedé ahí y yo soy un voraz de los libros yo soy fanático de la lectura y yo le estoy diciendo esto para que no se acomoden no se sientan acá a venir todos los días a litla a pensar este profesor que va a dar y yo lo voy a pasar no, no, no tengan esa actitud en el siglo XXI tener un título académico no vale de nada si tú no tienes conocimiento el valle del silicón el 70% de los que trabajan ahí no tienen título universitario ¿sabes lo que tienen? que no respetan el status quo ese es el proyecto esto es lo que hay que hacer bueno, yo voy a dar el mejor proyecto de mi vida pero no he basado en los 50 mil pesos no he basado en el segundo lugar ni en el tercer lugar he pensando en mí en una parte y también el derecho colectivo aprovechen esta oportunidad jóvenes no salgan por esa puerta pensando perdí una hora perdido hora salga de aquí sabiendo que le están dando la oportunidad de usted demostrar todo el talento de su vida eso no importa que yo mencione la cantidad de título académico que yo tenga yo puedo mostrar resultados reales de la cosa que yo he hecho usted pone Darian Varga Patente yo tengo una patente mundial en energía que voy a vender en 0.33 porque ellos han dado volátil y yo quiero de todo corazón vean los derechos fundamentales de cada gente cuando usted ve un video de las redes sociales y dice mira que comportamiento tiene ese si ese tuviera una parte conociera su derecho y sus deberes no pasará eso entonces cada vez que usted tira una línea de código C, Python JavaScript C, Charles C, C, Plos, Plos Go cualquier lenguaje de programación piense que usted está haciendo patria así que le doy muchas gracias por la oportunidad que nos dan acá de poder escucharlo bueno luego de esta parte del conversatorio ahora sí se escucha vamos a ir a las preguntas y respuestas todavía un poquito en shock con lo que ha dicho Jorge de que hace ya 20 años del 2003 yo me sentía ya una con el grupo aquí hasta que dieron ese dato y recordé que en el 2003 yo tenía ya 15 años o sea que no soy una con el grupo aquí el defensor también habló de los mayores de 35 ya yo tengo 35 entonces ya no puedo sentirme una con el grupo sí de espíritu pero no de realidad vamos ahora a recibir las preguntas y respuestas que tengan ustedes para la parte del conversatorio y el equipo del defensor nos va a ayudar pasando los micrófonos para quienes tengan alguna inquietud no todos a la vez por favor tomen su turno veo que están muy motivados y y que todos quieren hacer preguntas al mismo tiempo pero tenemos que respetar que no podemos hablar todos juntos así que vamos a ver un valiente allá cualquier carrera todo es posible todo es posible no es un requisito vamos a ver si alguien más tiene alguna inquietud adelante es más técnica va a llegar un correo con toda la información dada aquí verdad ya que dimos nuestro correo allá afuera digo sí sí toda la información con todos los detalles y más que usted generación Z si no es así no va a funcionar verdad que sí eres centennial quién más alguna otra inquietud pregunta pregunta que se habló de los sistemas de lo que hacemos allá también pueden preguntar parece que se entendió todo parece que sí adelante ¿está bien? ¿está bien? pero usted trabajaba ahí sobre mira trabajaba a trapar pedofiles algo así ahora esa parte ¿tú quieres saber cómo es? de una forma sencilla sí básicamente los países escandinavos tenían en su sistema en el año 2015 167 personas privadas de libertad presos por pedofilia ¿verdad que sí? entonces yo no sé si tú sabes lo que es una red neuronal tu mente tiene una red neuronal tú aprendes y la proteína cuando tú duermes por eso es importante dormir yo dormía como 3 horas y no aprendía muchas cosas tenía que dormir más para poder que las neuronas se conectaran entonces ellos fueron sometidos a 1740 preguntas ¿verdad que sí? para entender su mente para entender qué pasaba se le colocaban imágenes de niños se le colocaban distintas cualidades y nos dimos cuenta que el 60% de los que estaban ahí se movían a Latinoamérica que específicamente de ese 60% 45% se iban a El Salvador imagínate por qué donde hay mucha pobreza muchos niños le gustaba frecuentear mucho la mente del parque entonces con todo ese sistema que nosotros creamos creamos un chatbox ese chatbox fue tan inteligente que lo sometimos a 100 estudiantes de las escuelas de que pertenecen a los países escandinavos de 100 estudiantes que interactuaron con el chatbox el chatbox logró 98 llevarlo al parque indicando que un pedófilo de Puerto Rico un pedófilo de República Dominicana un pedófilo de Dinamarca le genera la misma dopamina al niño no importa de dónde sea los patrones son iguales y otro caso para que tú veas que uno de los patrones el 85% de esos que estaban privados de libertad fueron violados por un familiar cercano al final del día hay muchos patrones que fueron similares y hay muchas correlaciones y este chatbox fue diseñado más para que los niños tengan conciencia de que tú no puedes hablar con extraños a través de las redes sociales y poder tener la facilidad de poder entender cuando una gente se cambia ellos aprenden mucho de colores se aprenden las canciones de niños aprenden muchos tipos de canciones y en su lista de YouTube de 100 canciones 90 eran cuestiones de niños y tú le preguntabas y tú vas a seguir haciendo lo mismo y ustedes decían ayúdame a cambiar ayúdame a cambiar es algo que tú tienes que está adentro para poder entenderlo y de eso se trataba ¿alguna otra inquietud? si bien que buena pregunta entonces yo no sé si tú sabes que no hay nada que tenga más datos que la banca la banca tiene muchos datos sobre ti si tú te has casado el consumo de tu tarjeta de crédito la rutina que tú haces a diario donde tú te mueves pagaste un ticket de avión fuiste a Colombia volviste en eso tomaste aquella aerolínea entonces todos esos datos tú le haces análisis y era primero ¿verdad? un análisis exploratorio para buscar cuáles son los patrones y luego ahí tú diseña el tipo de producto recuerda el mundo es dato y yo te voy a recomendar tres libros que tú tienes que leer para salir más duro de Litla ¿verdad que sí? entonces el primero Homo Deus cuando tú te leas Homo Deus tú vas a creer que el mundo tuyo es una mentira y vas a decir ¿dónde yo perdí mi tiempo? el segundo 21 lecciones del siglo XXI tú te vas a dar cuenta que si tú no creas habilidades rápidas te vas a convertir en una chatarra tú necesitas correr rápido hoy aprende un poco de todo pero bien y el tercer libro es no cosas no te lleves de todas las cosas que tú ves en el internet no te ahogues en ser más rápido que el otro que el otro te enseñó un vehículo y yo no lo tengo y entonces el mundo de las no cosas y hay una frase que dice que dice lo siguiente que en el siglo XXI tu celular es tu templo tu imagen es tu orgullo y los likes son el amén de la congregación y si tú no recibes eso hoy tú te sientes que eres un fracasado no no los fracasados a veces nadie le da una medalla así que apoya a la patria haciendo cosas buenas así también ser ganador repite el segundo libro y entonces la parte de la casa bueno ustedes saben que una de las cosas que también uno no se siente orgulloso de científico de datos es que si tú trabajas en una empresa y te dicen que haga modelo tú vas a hacer modelo entonces ellos necesitaban que de mil personas que tomaran un préstamo hipotecario 870 dólares perdieran ustedes se van a sentir bien haciendo eso bueno pues los modelos matemáticos lo que hacían era evaluar cómo fue tu vida cuando tú estabas en buena ¿verdad que sí? cómo eran tus patrones cuando todo iba bien y cómo iba fallando entonces el modelo decía ese está a 0.80 de fallar de él en un préstamo hipotecario de esa casa que va a hablar tanto él la va a perder al final del día los modelos matemáticos así como son buenos también son crueles pero yo lo invito y vuelvo y le repito a hacer cosas para la patria donde solamente no se beneficie usted sino el bien común así que ya saben eso oyeron no se vayan con la mentalidad siempre de saber cómo hacer una cosa solamente para ganar dinero usted trate de hacer cosas también que lo beneficie a usted y a la mayoría los tres libros Homo Deus 21 lecciones del siglo XXI y no cosa Homo Deus es de Yuval Noah Harari 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Noah Harari y no cosa de Biusul Han son los dos filósofos más importantes para entender el siglo XXI y para que entiendan el siglo XXI y no se sientan mal les voy a decir una cosa en el siglo XXI para tú ser exitoso no necesitas tener mucho nivel académico por eso no te compare con lo que tú ves en las redes sociales ese no es tu Dios y mira le va mucho mejor que yo yo siempre hice un video que se hizo viral donde yo decía que yo soy una chancleta delante de Mami Jordan pero Mami Jordan no transforma la sociedad yo transformo la sociedad con lo que hago eso es lo que yo hago conocimiento yo soy un multiplicador de conocimiento tal vez tú no tengas los likes tal vez no te pidan fotos pero conviértete en un multiplicador de conocimiento esta es la mejor oportunidad que ustedes pueden tener así que gracias por la oportunidad ¿queda alguna otra inquietud? sí adelante ok mi duda es que si nos van a facilitar los modelos de PP para el desarrollo del juego claro que sí todos los papers van a llegar con toda la iniciativa que tú tienes que crear y todo eso recuerda que también está tu parte creativa tú vas a tener una idea y tú vas a partir de ella lo de Pepe sí ok cuando tú dices el modelo como el modelo en 3D por ejemplo sí o sea hay una ficha técnica de Pepe porque por ejemplo si alguien lo va a hacer en 3D está el modelo 3D en OVJ en FBX para descargarlo ustedes pueden hacer las animaciones por ejemplo pero no que tiene que ser obligatoriamente en 3D o sea si de ahí van a hacer algo en pixel art por ejemplo ya eso sí tendrían que hacerlo a partir de de ese modelo base ok otra pregunta a partir de un modelo se podría crear como una alteración alteración en qué sentido alteración por ejemplo en el que tiene boca no manda soplada pásale el micrófono a ella nos referimos si tenemos libertad creativa de hacerle pequeñas modificaciones así no debería ser igual porque Pepe Pepe ahora si tú quieres ponerle algún prop que él utilice eso sí lo pueden hacer o sea me explico si en un momento se le van a unir una pieza como una especie de Iron Man está bien pero tiene que seguir siendo Pepe porque es el personaje institucional ok esa puede evolucionar en forma de vestir en ambientes que puedan interactuar pero tiene que verse qué es el personaje porque yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta aquí podría al esto podríamos así crearle no sé una historia crear nuestra propia historia con Pepe y al mismo tiempo crear una no sé una secuencia una secuencia musical que transmita el mensaje de lo que se quiere transmitir dentro del juego ¿no? claro que sí por eso decíamos como que a donde tu imaginación llegue mientras se cumpla el objetivo de que dé a conocer los derechos estamos dentro de lo que se busca como quien dice el fin justifica los medios ¿no? siempre y cuando ese fin construya como te dijo exacto esa es la patria no hay problema ¿alguna otra inquietud antes de pasar a la siguiente parte del programa? sí, adelante buenos días vamos a hacerte llegar el micrófono para escucharte mejor yo quisiera saber cómo fue el proceso de la institución de Italia y eso bueno como te dije al inicio yo participé en un concurso no sé si usted conoce en una página que se llama K-A-G-G-L-E ahí están todos los problemas más difíciles de modelo matemático y te pagan por eso hay problemas de un millón de dólares de dos millones de dólares de tres millones de dólares pero hay problemas de doscientos dólares y de trescientos y de ciento cincuenta aprende ahí adelante ¿verdad que sí? entonces eso le da oportunidad que todas las empresas del mundo ven tus soluciones a modelo matemático y te dicen ah pero tú vienes en República Dominicana tú puedes trabajar remoto ah pero también te podemos pagar una maestría y eso entonces K-A-G-L-E te da la oportunidad de tú poder resolver problemas todos los problemas que están en K-A-G-L-E son de ciencia de datos también hay problemas recuerda que como es la parte de videojuegos también hay redes neuronales que yo no sé si tú conoces las dos grandes librerías para analizar la parte de procesamiento de imagen que una que se llama Keras y otra que se llama Tenzone Flow y como a la gente siempre le gustan los números una persona que maneja Tenzone Flow puede ganar al año doscientos cincuenta mil dólares y también Keras uno doscientos mil y pico de dólares recuerden que en el siglo XXI tú necesitas conocer nuevas herramientas pero sobre todo los fundamentos no se tranquen con una tecnología y digan yo de aquí no me salgo cuando tú haces eso tú estás perdiendo mucha oportunidad y por eso le invito a tener siempre la mente abierta no solamente a casarse con una tecnología sino tener los fundamentos los fundamentos tecnológicos para tú poder montarte cualquier ola K A G G L E te hace una cuenta con tu cuenta de Google y ahí suben problemas todos los días todos el que el que no el que necesita problemas nomás tienen que entrar ahí y buscarlo creo que todos tenemos unos cuantos pero es importante que vayan adentrándose en ese mundo para también seguir creciendo profesionalmente ya tenemos que detener la sesión de preguntas y respuestas para seguir con nuestro programa que está llegando casi al final les agradecemos a Jorge y a Darian por estar en este conversatorio y cualquier inquietud adicional que tengan cuando finalice el evento pueden acercarse a ellos y estarán por supuesto en toda disposición de responderles vamos entonces nosotros a dar paso a un momento muy importante que va a ser la firma del convenio que tendrá lugar en este salón con fines a materializar ya de manera concreta este concurso y vamos a tener un acuerdo que va a ser rubricado por tanto el rector como el defensor vamos a esperar que el equipo pueda hacer todo el montaje de lugar en estos momentos para que nosotros podamos recibir esta firma presenciar esta firma y podamos estar en este momento importante mientras les recordamos que el objetivo general del acuerdo es motivar a la comunidad educativa de Litla a participar del concurso el cual busca incentivar la producción de un recurso digital dinámico que permita a través del juego educar y promover los derechos humanos creando en el usuario un juicio crítico reflexivo y participativo sobre sus derechos los objetivos específicos son compartir con los estudiantes las bases generales del concurso y el proceso de postulación esos son los objetivos del día de hoy fomentar la toma de conciencia en los jóvenes sobre el uso de las políticas públicas para la garantía de derechos y deberes ciudadanos ya si estamos creo que listos y procedemos a llamar tanto al rector como a nuestro defensor para que puedan oficializar la firma en este momento del convenio recibimos a Pablo Ulloa Omar Méndez Lluveres y procedemos a estampar las rúbricas en el acuerdo mientras les compartimos unos cuantos de los contenidos que va a estar que están comprendidos en este convenio el presente convenio tiene por objetivo esencial establecer el acuerdo entre el defensor del pueblo y el ITLA a fines de llevar a cabo el concurso nacional de videojuegos en derechos humanos titulado Juega tela por los estudios tecnológicos se establece como objetivo general del concurso denominado Juega tela por los derechos el incentivar la producción de un recurso digital dinámico que permita a través del juego como mencionamos anteriormente educar promover los derechos humanos creando en el usuario un juicio crítico reflexivo y participativo de sus derechos los objetivos específicos es involucrar involucrar a la población joven en la promoción de los derechos humanos motivar la creatividad y creación de recursos digitales educativos fomentar la toma de conciencia sobre los derechos humanos y la construcción de ciudadanía responsable de los premios pues ustedes serán ganadores de los que se han determinado en las bases ya previamente compartidas de este concurso que se encuentran anexos en el acuerdo que han rubricado las autoridades luego de proceder a estampar la firma vamos a dejar que nuestros queridos compañeros profesionales del lente dirijan el momento de la fotografía oficial entre ellos dos para que pueda plasmarse y quedar como recuerdo para la historia este momento y esta firma de este convenio muy importante sobre este concurso de videojuegos luego vamos a llamar a nuestro segundo adjunto Darío Nin para que se una a la fotografía y vamos a llamar también al consultor jurídico de este Instituto Tecnológico de las Américas ITLA para que se una a la fotografía el señor Cristian de ASA también acompañe al rector tomamos las imágenes de este momento para que quede constancia de la firma que estampamos hoy que fue oficialmente lanzado este concurso Juega Tela por los derechos de esta forma hemos llegado al final y agradecemos a las autoridades que toman una de las últimas imágenes de este momento ahora hacen una intercambiando las carpetas como es costumbre en firmas como esta y así llegamos al final de este lanzamiento les agradecemos a ambos por una foto con Pepe por favor claro que si hasta yo al final me voy a tomar una foto con Pepe toda la primera línea que por favor suba sí perdón tomamos todos un paso delante alice alice nada alice y de esta manera llegamos al final sucia estuvo con ustedes ha sido un honor acompañarles en esta mañana pasen feliz resto del día sí